Esto de ser madre es una exploración, no hay un manual. Es un balance muy bueno en nuestra relación, tenemos dos hijos que son la hostia. Los adultos siempre queremos proteger a los niños y lo veo a mis propios hijos. Es el trabajo más difícil que he realizado en mi vida, esto de ser madre. La polémica entre Shakira y Gerard Piqué continúa dando de que hablar, sea por la custodia de sus hijos Milán y Sasha, o justamente por el romance del futbolista con la joven Clara Chiamarti. Mientras tanto, en días pasados, hemos visto entonces como la colombiana Shakira generó bastante ruido a través de las redes sociales, justamente luego de compartir diversos mensajes que han generado mucha confusión y controversia entre sus seguidores. Y es que desafortunadamente, esta pareja definitivamente no ha sabido afrontar la ruptura y han tenido diversos momentos muy incómodos, incluso al apoyar a uno de sus hijos durante sus partidos de béisbol, pues en cada uno de estos encuentros se les ha visto separados, tensos y para nada felices. Lo cierto es que ahora la nueva pareja del futbolista vuelve a estar en el ojo del huracán, pues se sabe que los hijos de Gerard Piqué con Shakira estuvieron compartiendo recientemente con Clara Chiamarti en la casa que el futbolista construyó en el año 2016 en los Pirineos. Y es que para nadie es un secreto que el paparazzi Jordi Martín sigue muy de cerca el melodrama de Shakira y Piqué y ahora salen a la luz unas nuevas fotografías que definitivamente ponen contra las cuerdas a la cantante colombiana. Y es que en este caso trascendieron unas imágenes que el paparazzi Jordi Martín estuvo definiendo a través de sus redes sociales como las fotos que Shakira nunca querría ver, pues mostró a la joven de 23 años compartiendo de lo más lindo con los hijos de la barranquillera y el futbolista. Recordemos que desde hace ya un tiempo atrás, Piqué y Clara Chiamarti simplemente no esconden su relación y fueron vistos juntos en una boda, en cenas en exclusivos restaurantes e incluso en algunos viajes románticos o hasta en un concierto en el que se los vio bastante acaramelados. Incluso el famoso futbolista de 35 años comenzó a seguirla en su flamante cuenta de Instagram, en lo que fue otro indicio de que la relación va bastante bien. Y es que mientras Clara Chiamarti jugó al fútbol con Sasha y Milan, entre Gerard Piqué y Shakira, se mantiene la tensión sobre la resolución sobre la custodia de sus hijos, pues recordemos que la última vez que se vieron las caras junto a sus abogados, el futbolista abandonó la reunión algo enojado, luego de no haber llegado a un acuerdo definitivo. Y es que al parecer el tema de la custodia de los niños tendrá que verse dentro de un juicio, pues hasta el momento todavía no se ha llegado a ningún acuerdo sobre la custodia de los pequeños. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.